A Pablo Puyol le encanta el diseño, tanto que tiene su propia colección de camisetas y sudaderas. Hoy quedamos con el actor protagonista de la serie de televisión española Servir y Proteger. Con él hacemos deporte y hablamos de moda. Pablo Puyol se define como un ferviente defensor del diseño español y principalmente de la moda sostenible. Es un actor que pone intensidad en cada uno de los personajes a los que da vida, como en los papeles que interpreta actualmente, por un lado en la serie de esta casa Servir y Proteger, y en el musical Like en el Teatro Alfil de Madrid. Por suerte la cosa está yendo muy bien últimamente y entre la grabación de la serie de Servir y Proteger, que ahí estoy todas las mañanas hasta media tarde, más luego los ensayos del musical que acabo de estrenar, que es Like, es que no me da la vida, no me da la vida, pero siempre que puedo intento sacar un ratito para venir y ejercitar. Creo que el ejercicio es algo vital para todo el mundo, creo que es salud cuando se hace bien. Mi personaje es un poco bastante friki, está muy alejado de lo que yo soy yo, a mí, por ejemplo Star Wars, la veo y me entretiene, pero no soy fan de Star Wars. Está lleno de ternura y un poco de crítica a ese mundo social en el que vivimos, de redes sociales y en el que todo es un poco mentira, y que vivimos todos ahí angustiados por gustar a todo el mundo, por querer ese like. Una foto normal he puesto, yo qué sé. Siempre se ha caracterizado por tener una imagen discreta, eso sí, cada prenda a que elige para su vestidor tiene que ser sostenible y de ahí su inquietud a la hora de diseñar sus propias sudaderas. Mi relación con el mundo de la moda ha sido de siempre, a mí siempre me han gustado mucho las camisetas y las sudaderas, porque es con lo que yo he visto, y siempre tenía en la mente crear algún día una marca, que fuera de ese rollo. Y bueno, pues hace un año, más o menos, mi chica y yo decidimos emprender esta aventura con Big Headed, que es el nombre de nuestra marca, y sobre todo queríamos que estuviera muy acorde con nuestros principios, tanto ecológicos como que las personas que las fabrican tuvieran sus condiciones laborales en condiciones. En unas semanas veremos a Pablo Puyol apoyando a su ciudad natal en el Festival de Cine de Málaga, luciendo sus mejores galas con sello español.